El carro se ha pegado un golpe estos, eh, claro, eh. Se ha pegado un golpe estos. Está que se para aquí. Un pollasito atrás, ahí. ¡Ay, qué cola! A 60 por hora. Es peor a 60 por hora. Por tercera edición se hace en memoria de Bienvenido Nieto y de este evento, de este cross, nos ha hablado la concejal de deportes del Ayuntamiento de Burgos, Lorena de la Fuente. Es uno de los cross más arraigados, desde luego llegar a 40 ediciones no es fácil y más en la época en la que siempre es, que es alrededor de San Lesmes y en concreto este fin de semana, 11 de febrero. A las 11, a las 10, perdón, comenzará la clásica del Euro para menores en el Paseo del Escolón. Luego habrá competiciones para los sub-10 masculinos, los sub-10 femeninos, Alevín, Infantil, Cadete, Prebenjamín, Pitufos. Pero luego, lo más importante, a las 12 y media será la prueba absoluta. Así que, ya lo saben, tienen una cita este fin de semana, 11 de febrero, con la cuarta edición, perdón, la cuarenta edición del Cross de San Lesmes, que se pueden apuntar todos ustedes ya en www.rs-sport.es o en la tienda de Solorunners Burgos. Así que, ya lo saben, cita deportiva para este fin de semana, que por cierto, coincide con el baloncesto, a ver cómo tendrán que decidir ustedes por qué prefieren, si apoyar al San Pablo Burgos o echarse unas carreras por Burgos. Llegamos a la una y media, volvemos a las dos y veinte con toda la actualidad de Burgos, Capital y Provincia. Hasta luego. Pelar Cisneros y Antonio Arraig. Mediodía. COPE, estar informados. Es la una y media, las doce y media en Canarias y hay tres noticias que debes conocer a esta hora. La nieve mantiene en alerta a casi toda la península y lo peor se espera esta tarde. 31 provincias siguen en alerta por Nevada. Lo más complicado lo encontramos en las comunicaciones entre Asturias y el centro de la península. Se han cancelado varias líneas de tren y hay varias carreteras con problemas. En todo el país hay cerca de 400 vías afectadas por la nieve. Asturias, Castellón, Madrid, Cataluña, Ciudad Real, Cuenca, Cantabria, Zaragoza y Huesca están en alerta a la Naja y se prevé que la cota de nieve baje al final del día hasta los 200, 400 metros en puntos de la mitad norte. Por su parte, AENA acaba de confirmar que el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas está operando con dos pistas mientras limpia otras dos para evitar acumulaciones de nieve. Aún así, se están acumulando retrasos en los vuelos. Efectivamente, además hay una comunicación de última hora desde el aeropuerto que dicen que se suspenderían los despegues al menos una hora para limpiar bien las pistas y luego intentarán que se reanude de nuevo el despegue, como decimos, de los aparatos. Ciudadanos adelanta a Podemos según el CIS. El primer barómetro del centro de investigaciones sociológicas tras las elecciones en Cataluña confirma el ascenso de Ciudadanos, que da el sorpaso a los de Pablo Iglesias a pesar de que Podemos aumenta su intención de voto. Pese a esto, el PP volvería a ganar las elecciones, aunque sigue perdiendo apoyos y el PSOE se mantiene como segunda fuerza, aunque pierde también más de un punto. Crece la preocupación por la corrupción y baja por el proceso independentista en Cataluña. El gobierno ampliará los delitos castigados con prisión permanente revisable. Lo ha confirmado en Errancope el ministro de Justicia. Rafael Catalán insiste en que es una medida que defienden el 80% de los españoles y que se aplica para muchos más delitos en países como Francia y Alemania, por lo que no cree que el Constitucional lo tumbe. La prisión permanente revisó que existe en toda Europa, que está en los tratados internacionales. Cuando hicimos el proyecto de ley, todos los informes fueron favorables. A expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional, yo no espero ahí que haya ningún revolcón y ninguna novedad importante. Mientras la recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable que encabezan, entre otros, el padre de Diana Kerr o el padre de Marta del Castillo, está a punto de alcanzar los 2.100.000 firmas en la plataforma Change.org. Y este se ha convertido en un debate, desde luego, muy interesante. La prisión permanente revisable, sí o no. O incluso ya podemos ir más allá, porque, como sabes, el viernes el gobierno llevará al Consejo de Ministros, como dices Antonio, un proyecto de ley para ampliar esa prisión permanente revisable a otros delitos. En concreto, dos o tres delitos, asesinatos en los que el autor no revela el destino del cadáver, secuestros que terminen con la muerte del secuestrado y muertes provocadas por incendios causados a propósito o por la utilización de elementos químicos o nucleares. Y claro, aquí en medio de la COPE, nos preguntamos, te preguntamos, ¿tú estás a favor de que se amplíen los delitos castigados con prisión permanente revisable? ¿O directamente eres partidario de que la prisión permanente revisable deje de existir como quieren, por ejemplo, PSOE, Podemos o PNV, entre otros? Prisión permanente revisable, sí, con esta ampliación de delitos como propone el gobierno, prisión permanente revisable, no, como ha propuesto PNV. ¿Y cómo apoyan, entre otros, el Partido Socialista o Podemos, que apuestan, se inclinan por la derogación de esta ley? En 2015, pues, te estamos preguntando por eso en este Mediodía COPE, como siempre, abiertas nuestras redes sociales, perfil en Twitter, perfil en Facebook y, como no, en el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-23-0000, 637-23-0000, comentarios de voz, notas de voz en este teléfono, 637-23-0000. ¿Y cómo dices tú, Antonio, que se envía un mensaje de voz por WhatsApp? ¿Tú sabes eso que lo explicabas a los oyentes siempre? ¿Vas, ya sabes? Bueno, primero tienes que memorizar el teléfono, el 637-23-0000, una vez acudes a la agenda, y puse ese micrófonito que tiene, y ahí dejas nuestro comentario de voz, tu comentario de voz, tu nota de voz. Bueno, pues, hay una chica, una joven argentina, que algo parecido ha hecho con su abuela de 82 años, él ya viaja mucho, y entonces quería que su abuela pudiera dejarle notas de voz, y no sabía, entonces, ¿qué hizo? Un tutorial donde le fue dibujando un teléfono de la tecnología. Mediodía COPE, estar informado. Dos academias de policías. Siguiente. ¿Puedes bajarme mi gato del árbol? No hay problema. Una detrás de otra. Tenemos que hacer, esto es la guerra. Noche, muy loca. El sábado, Cines sin Cortes, en 13. Ya están, José Luis, están, ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy. Lo que no sabemos es, o sea, quiero decir, está porque yo, está mañana tempranito como siempre, pero como se está poniendo el panorama, en fin, lo digo por las cadenas. ¿Llevas cadenas en el coche? Pues yo no, pero no tengo intención de salir fuera, o sea, la segunda pregunta es, si llevas cadenas, ¿sabes poner que las cadenas? Bueno, de lo que sí saben es de hablarnos de cosas siempre muy interesantes en el espejo y de historias muy bonitas que compartir, ¿verdad, José Luis? Pues esperemos que sí, yo al menos así lo deseo. La que vamos a contar hoy es la de Carlos Gómez Vícerra, que es uno de los cinco jesuitas que fueron ordenados diáconos el pasado sábado por el cardenal Carlos Osoro. Vamos a conocer la historia de su vocación. En medio día, El Espejo, con José Luis Restal. Gópez, estar informado. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Carlos tenía muy clara su vocación de... Hay una bajada. Y al salir del colegio de los jesuitas del recuerdo, aquí en Madrid, emprendió su carrera de niños, había pensado, había acariciado la idea de ser misionero, pero él mismo confiesa que eso estaba por entonces ya bastante dormido. En un momento dado, tras una ruptura sentimental, empezó a seguir la dirección espiritual de un jesuita y también inició un voluntariado con niños que tenían cáncer en el Hospital de la Paz en Madrid. Y de aquella experiencia surgió su deseo de entregarse por entero. A través del acompañamiento y de la práctica de los ejercicios espirituales, se reconoció llamado a ingresar en la Compañía de Jesús. Tras el noviciado y la licenciatura en filosofía, sus superiores le pidieron que terminara la carrera de medicina, interrumpida, y después le enviaron de misión al chat, ya como médico. Así que aquellos deseos de niño, de ser médico y misionero, se hicieron inesperadamente realidad al mismo tiempo. Carlos estuvo viviendo en chat durante un par de años, trabajando en un hospital que atendía a una amplia zona, pobre y aislada. Y además le encargaron la hermosa tarea de formar médicos chadianos para que en el futuro se hicieran cargo de esa misma estructura sanitaria. Ahora completa sus estudios de teología en comillas. A su ordenación como diácono el pasado sábado, han acudido dos de los médicos chadianos que él ayudó a formar. Ante la responsabilidad que ahora le espera como ministro de la palabra y de los sacramentos, es consciente de sus debilidades, pero está muy cierto de que el mismo señor que plantó en él la semilla de la vocación y que la ha ido cuidando, será quien la lleve a cumplimiento. Arrancamos así nuestro recorrido en el espejo, vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con Faustino Catalina, buenas tardes Faustino. Hola, muy buenas tardes. Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. Donde el Papa ha recibido esta mañana en audiencia al presidente de Turquía, Tijic Erdogan, y a obispos caldeos en visita a Adlimina. Por otra parte, José Tolentino dirigirá los ejercicios espirituales de cuaresma del Papa Francisco y de la Curia Vaticana. Ensayista y poeta, José Tolentino es profesor y vicerrector de la Universidad Católica Portuguesa y consultor del Consejo Pontificio de la Cultura. El Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal pone en marcha un proyecto para escuchar a los jóvenes. La propuesta de Iglesia en Diálogo quiere ser una oportunidad para provocar el diálogo, escuchar a los jóvenes creyentes o no y acoger sus reflexiones. La Universidad Eclesiástica San Damas o de Madrid organiza las jornadas de actualización pastoral para sacerdotes, parroquia misionera. En las que el Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, ha hablado esta mañana sobre la parroquia misionera en la perspectiva del Papa Francisco. La diócesis de Madrid pone en marcha el Parlamento de la Juventud. Para que los jóvenes puedan hacer sus aportaciones desde la cultura, el encuentro y la comunión, tras su celebración en las vicarías y en la propia diócesis, sus aportaciones se enviarán al próximo sinodo de obispos sobre los jóvenes. Gracias, Faustino. Pues nos tomamos una pausita y enseguida vamos a recordar esa historia hermosa de dos mujeres mártires, dos agustinas misioneras en Argelia, de la que tuvimos la oportunidad de hablar algo en días pasados. Síguenos también en Twitter, en arroba copé y un bajo es, y en facebook.com para copé. ¿Crees que el infierno es gris? ¿Y aburrido? ¿O hasta equivocas? Porque con la semana del crucero de viajes, el corte inglés, disfrutarás de una explosión de color e ilusión, contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe, adelántate y elige el camarote que más se adapte a... Esa bajada, cuerda, por seis posiciones. ...y aprovechate de hasta el 70% de ahorro, pago en tres meses y hasta 10% de una tarjeta regalo del corte inglés. Y si el pre... Viajes el corte inglés. El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o mutuo, vente a la mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-4-5. Condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la mutua. Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día es el parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día es el parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En manos unidas compartimos un objetivo. Acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-800-888 y comparte lo que importa. Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com. En medio día, El Espejo. Con José Luis Restart. COPE. Estar informado. Como les decía, hoy queremos recordar en El Espejo la vida y el testimonio de Ester Paniahue Cariaz Álvarez, agustinas misioneras en Argelia que fueron asesinadas cuando se dirigían a misa. Qua guay mayer leite entonces gratis. No, they don't know what they're doing. No, they don't know what they're doing. Mira, mira, ya es hora, me cao, es bien. Mira, mira, ya es hora, me cao, es hora, me cao, es hora, me cao, es hora, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!